Método de pago por transferencia con entrega en efectivo en Venezuela. Ingresa a mipapaya.com, accede a tu cuenta con tu correo electrónico, contraseña y presiona el botón iniciar sesión. Si es primera vez en Papaya, regístrate gratis antes de comenzar. En nuestra calculadora, coloca el monto que deseas enviar y automáticamente te hará la conversión. Si estás de acuerdo, presiona el botón continuar. Para crear tu remesa, selecciona un método de pago, en este caso transferencia bancaria, y selecciona como método de entrega dólares en efectivo. Si la conversión en dólares no se ajusta a múltiplos de 20, deberás ajustarlo para continuar. La entrega de los dólares en efectivo se hará principalmente en las sucursales de Ita al Cambio ubicadas en las siguientes ciudades, Caracas, Maracay y Valencia. Pero el beneficiario podrá escoger la sucursal más cercana. Para más detalles, consulta la sección de preguntas frecuentes en mipapaya.com. Acepta las condiciones de entrega que ofrece Papaya y presiona el botón continuar. En el segundo paso, por favor selecciona un beneficiario y presiona el botón siguiente. En el tercer paso, asegúrate que los datos de la transacción y del beneficiario sean correctos. Acepta los términos y condiciones y presiona el botón continuar. Para hacer el débito de tu cuenta, escribe tu correo electrónico, selecciona el banco y presiona el botón ir a pagar. Para este método de pago, solo necesitarás las credenciales de acceso a tu banca en línea. Tendrás un tiempo máximo de 3 horas. Finalizada tu transacción, felicidades, tu remesa ha sido creada. El beneficiario tendrá hasta 5 días hábiles para retirar la remesa en efectivo enviada para retiro en ventanilla. En la opción de transferencia bancaria podrás hacerla desde el siguiente banco afiliado. Banco nacional. ¡Listo! No olvides revisar tu correo electrónico. Te enviamos los detalles e instrucciones que te servirán de referencia en caso de que la necesites. El método de pago puede variar dependiendo del país donde prestamos el servicio de remesas. Te invitamos a que visites nuestra página web, mipapaya.com, busques los videos tutoriales del país donde te encuentras y aprendas a usar nuestra plataforma. Papaya, la mejor forma de enviar dinero a tus familiares y amigos.